Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Comprended que si supiera el dueño de casa ¿A qué hora viene el ladrón? Velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa Lo mismo vosotros, que están preparados porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre Pedro le dijo Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre Para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes Pero si aquel criado digiere para sus adentros Mi Señor tarda en llegar Y empieza a pegarles a los criados y criadas A comer y beber y emborracharse Vendrá el Señor de ese criado El día que no espera Y a la hora que no sabe Y lo castigará con rigor Y le hará compartir la suerte De los que no son fieles El criado que conociendo la voluntad de su Señor No se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad Recibirá muchos azotes Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes Recibirá menos Al que mucho se le dio Mucho se le reclamará Al que mucho se le confió Más aún se le pedirá Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hace un tiempo Leí una frase de Santa Teresa Que decía Vivamos de tal manera nuestra vida Que no tengamos miedo de la muerte ¿Qué quiere decir? Que estás viviendo bien Que no tienes pendientes Y que Sabes que lo que te espera es algo bueno Entonces Si la muerte llama a tu puerta Tú estarías preparado Y ojo con esto hermanos Hay que La iglesia siempre lo ha enseñado Santo Tomás de Campes decía Vive la mañana como si no has de llegar a la tarde En la tarde planifica Y esfuérzate como si no has de llegar a la noche Y cuando te acuestes Entrea tu día como si no fueras a amanecer O sea La muerte no como algo Malo o nefasto Sino como parte de la existencia Que nos hace recordar Que tenemos que ser responsables Con las decisiones que tomamos Por eso es importante la muerte Cuando uno ya no la ve Con miedo Si no como San Francisco decía La hermana muerte Como que sabes que hay un deadline O sea hay un tiempo límite Para hacer el bien Dices No tengo tanto tiempo Tengo que aprovecharlo El problema es que muchas veces Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo Y en realidad Nadie sabe el día ni la hora Nadie sabe Cuando le va a tocar su momento Puede ser un accidente El papá de una amiga Cambiando un foco Explotó el foco Se resbaló Y se desnucó Un señor Tenía un pequeño sauna En la casa Y explotó De chanca el carro Basta que miren este programa Hay mil maneras de morir Que a veces hay maneras Pues este Un tanto Extrañas Por decirlo Nadie sabe En que momento le va a tocar Entonces Vive tu vida De tal manera Que no le tengas miedo a la muerte Y además El señor dice algo muy interesante Hacia el final Al que mucho se le dio Mucho se le pedirá Porque Dios es justo Y equilibra la balanza A algunos les ha tocado Una vida un poco más sencilla Recibiste muchas bendiciones Muchas oportunidades Tienes que compartirlas Tienes que explotarlas Tienes que hacerlas crecer Todo proporcional A lo que tú recibiste El señor sabe Que somos distintos Y que no todos Tenemos la misma capacidad O no todos Apuntamos a lo mismo O no todos tenemos La misma misión No Cada uno tiene Una misión particular Con unos dones especiales Y particulares Y el señor te va a pedir Dentro de lo que tú puedes dar Como los talentos A uno se le dio 10 A otro 5 Y a otro 1 Y sobre eso Tú tendrás que fructificar Por una cuestión De responsabilidad Siempre teniendo en cuenta La proporcionalidad Pero Responsabilidad A veces me preguntan Padre Si no quisiera hacer milagros Le digo No Más responsabilidad Padre No quisiera tener El don del exorcista No Más responsabilidad Padre A usted no le gustaría Estar en tal sitio Le digo No A usted no le gustaría Ser obispo Papa Le digo No Más responsabilidad Si el señor Si el señor Me lleva por ahí A todo lo que me Me pide el señor Yo le diré Sí Pero la verdad Ya para mí ser párroco En esta iglesia Es bastante responsabilidad Tengo toda una greya A mi cargo Con mi vida Tengo que llevarlos a Dios Y tengo que Tendré que pagar Por sus pecados También Pero es una iglesia Pequeña Bonita Pobre Emergente Mejor Y el señor Me pidió aquí Que fructifique Y me esforzaré Por fructificar Tal vez me cambie En otro momento A otro lado Y ahí también Trataré de fructificar ¿Cuáles son los dones Que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es la misión Que el señor Te ha encomendado a ti? Pergúntale constantemente Al señor Señor ¿Qué quieres de mí? Y sin prestar atención Tanto a quién eres O lo que te gusta O lo que tú crees Que puedes hacer Presta atención a la misión Y recuerda que Con la prueba Viene la gracia Y de la mano del señor Podrás salir adelante Ser responsable con tu vida Ser responsable con tus dones Cuídate mucho Que Dios te envíe ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!